La Federación Deportiva de Mornos Santiago celebra 50 años de vida institucional. Para celebrarlo, se organizó un conversatorio con sus ex-presidentes, Luis Antonio Riva de Neira. Tiene 81 años y lúcidamente recuerda que se organizaron en 1955 para hacer deporte y promover la asociación que colocó las bases para la construcción del Estadio Tito Navarrete. Entonces nos agrupábamos y jugábamos. Y así comenzamos fundando primero, antes que la federación, los clubes deportivos de acá. Si bien no estaban constituidos legalmente, pero sí nos agrupábamos con tal o cual nombre para hacer nuestro deporte. Y así es que cuando hubo un oficial de la policía, el capitán Salgado, muy entusiasta, entonces él nos agrupó para formar esta especie de federación al inicio. Una agrupación, diríamos, que posteriormente se convirtió en Federación Deportiva Provincial. Recién que en 1970 tuvieron estatuto, que entre sus artículos estipularon que los presidentes debían durar cuatro años en fusiones. Recuerda José Berino, otro ex-presidente de la organización. Añade que en esta época su presupuesto era de 350 mil sucres. La cuestión presupuestaria era muy grave. Lo segundo era la cuestión de la infraestructura. Y tercero, no teníamos cuerpo técnico para que pudiera atender a las disciplinas que muchas de las veces se encargaba uno que sabía jugar un poquito más del fútbol, o alguien que jugaba un poquito más del boli, alguien que corría más por las calles o las canchas. Entonces era muy primitivo en cierto modo y lamentable, lo cual había que cambiar. Joana Guillén, actual presidenta de Federación Deportiva de Morona-Santiago, es la primera mujer en administrar esta institución. Y nos cuenta que el Ministerio del Deporte invierte alrededor de 15 millones de dólares que se usaron en la construcción del Centro de Alto Rendimiento, en la remodelación del Estadio Tito Navarrete y en la construcción del Estadio Edicuello del Cantón Sucúa. Es la primera vez en la historia que dio paso a que una presidenta esté en Federación Deportiva de Morona-Santiago, que esté a nivel nacional, ocho presidentas a nivel nacional. Es la primera vez en la historia que se da paso a que las mujeres estemos liderando instituciones, porque esto no solamente demuestra a mí como persona, sino también demuestra el trabajo como mujeres que sí podemos. El presupuesto actual de Federación Deportiva de Morona-Santiago llega al millón ochocientos mil dólares que se invierten en el desarrollo de 16 disciplinas deportivas. Robinson Rodríguez y Nunca Ecuador TV, su televisión pública.